Slenderman, un documental de la vida real. ¿Ha estado un misterioso ser, conocido como Slenderman, aterrorizando a los seres humanos durante siglos? Este es Slenderman, imagínese hallar a este aterrador personaje de pie sobre su cama una noche, con un rostro sin rasgos distintivos, de una increíble altura y brazos largos y delgados, sientes la adrenalina dispararse a través de tu corazón, te cubres los pies en un estado de paranoia extrema, pero no hay nadie en la habitación, o si había alguien, qué está haciendo esta criatura, por qué está allí. Preso del pánico, sales de tu cama, mientras él desaparece misteriosamente, como si nunca hubiera estado allí antes. Al salir de tu habitación, te das cuenta que él está de pie al final del pasillo, a pesar de que no tiene ojos, puedes sentir que te observa fijamente, parpadeas y ya no está, o estuvo allí realmente, por alguna razón desconocida, sabes que lo verás de nuevo. Comienzas a verlo en otros lugares, lo ves misteriosamente parado al lado de la carretera mientras conduces, lo ves en el trabajo, cuando eres el último en salir de allí por la noche. Tus sueños comienzan a interrumpirse, debido a la paranoia constante que ahora sufres. Tu vida empieza a sufrir en todos los sentidos, mientras pensamientos extraños comienzan a ocupar tu mente. ¿Estás pensando por ti mismo? ¿O hay alguien o algo que lo hace por ti? Según la leyenda, estás experimentando lo que se conoce como la enfermedad de Slender. Usted comienza a experimentar episodios de pérdida de la memoria. Te despiertas en lugares extraños. Usted es torturado de esta manera durante años. Hasta que un día, tu cuerpo es encontrado en medio del bosque, sin que ninguna causa exacta de la muerte se pueda determinar. Sin embargo, todos tus órganos han sido sacados y cuidadosamente colocados en bolsas plásticas, para luego ser puestos de nuevo en tu cuerpo muerto, para lo que no parece haber razón. Esto es lo que supuestamente ocurre cuando uno empieza a ser acechado por Slenderman. ¿Pero qué es? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Cuál es su razonamiento? Nadie conoce sus motivos. De hecho, toda la noción de Slenderman es misteriosa. No hay aparentemente ninguna lógica detrás de sus acciones. En cuanto a lo que él es, algunos creen que Slenderman es el resultado de algo llamado el Efecto Tulpa, en los que existen ciertas cosas debido a la creencia colectiva de muchas personas, que lo que ellos ven, en realidad existe. Otros creen que Slenderman es el resultado de ciertas teorías de la mecánica cuántica, que tienen que ver con la relación entre las partículas. Algunos simplemente no creen, y piensan que él es simplemente una leyenda creada en internet. Existen varias supuestas fotos de Slenderman en varios lugares. Algunas son falsificaciones obvias, algunas no tan obvias. Hay tanta información y mediatización acerca de Slenderman, que las líneas en algún lugar entre lo real y lo no real se han hecho borrosas, al igual que la leyenda lo describe. Aún así, por alguna razón, la tradición de Slenderman persiste, sea cual sea la razón. Tal vez sea con fines de lucro, tal vez sea por diversión, o tal vez es porque hay un grano de verdad en ella. Hasta el día de hoy, nadie ha podido comprobar o desmentir la existencia de Slenderman. Yo soy Frank Batista, esto es Mundo Misterio. Si el video te gustó, dale me gusta, comenta y compártelo con tus amigos. Suscríbete para que estés al pendiente de mis nuevos temas. Hasta la próxima historia.